muy buenas me presento soy tex4 y estaré a los mandos bienvenidos de nuevo a nuestra serie de europa universal y 4 gente estamos aquí de vuelta tal y como lo dejamos en el episodio anterior y bueno comentaros que ha salido bueno ha salido seguramente cuando ve este vídeo habrá salido hace ya una semana vale porque estoy grabando varios vídeos no pueda de la serie de europa universal y más o menos seguido ya que me apetecía jugar tío entonces como me apetecía jugar pues estoy grabando varios seguidos y seguramente cuando veáis este pues la semana pasada vale salió el parche 1.30.4 con para mí uno de los arreglos más importantes que tiene un pequeño parche un hot fish vale no es gran cosa pero lo que sí que tiene es el arreglo del tema de la inteligencia artificial y los préstamos vale si habéis visto mi partida de salud soy también en ésta lo habréis visto en algún momento seguramente creo que otro hermano le pasó y algún variado mío también le pasaba la inteligencia artificial pedía muchos préstamos cuando iba a la guerra y después cuando ya tenía muchos préstamos no no tenía prioridad no lo consideraba una prioridad devolver los préstamos entonces lo que pasaba que se endeudaban muchísimo y llegaba un punto en el que no se podían mover o sea no iban no iban a la guerra no ayudaban a los aliados no hacían nada y se quedaba todo como muy bloqueado porque la inteligencia artificial acumulaba muchas deudas y no las pagaba ahora se supone que eso se ha arreglado vale ahora se supone que se ha arreglado los países pedirán menos deuda la inteligencia artificial pedirá menos préstamos para ir a la guerra así que pedirá menos préstamos por ese lado bien y además priori tendrá una prioridad más alta el devolver los préstamos por lo que además de pedir menos préstamos lo pagarán más rápido así que se supone que eso le debe mejorar y debe arreglar el problema de los préstamos vale y veremos si se arregla yo creo que sí y le dará más dinamismo también a la partida en ciertos puntos la verdad porque había momentos en los que los países cogían tanta deuda que no se movían y no hacían nada con su vida así que bueno pues vamos a echar un vistazo aparte de eso ya nada más vale vamos a echar un vistazo a los mapita mundi bueno no veo mucho cambio aquí aquí vemos la guerra de francia con islaterra islaterra está perdiendo a saco porque islaterra no tiene aliados no portugal parece como que él ha vendido y escocia también si parece que la tercera se ha quedado sin aliados y baila ataque en francia maravilloso bueno noruega vemos que tiene problemas bastante serios de rebelde moscovia aquí a los suyos tío que bicharrasco por favor bueno mamelucos en guerra con cara interesante interesante esto los mamelucos en guerra con cara ojito y nada más gente nosotros volvemos a lo nuestro vemos aquí abajo que si no recuerdo mal si no recuerdo mal porque sí que es verdad que el último no lo grabé seguido el último ya tiene un día es de ayer y si no recuerdo mal lo dejamos con una llamada a las guerras de españa y una llamada a la guerra perdón de españa contra francia si no recuerdo mal así que vamos a verla seguramente ahora ah pues no pero si guardé la partida con el aviso sabéis lo que pasa no el aviso de la llamada a las armas ni lo acepté ni lo cancelé simplemente guardé la partida y me salí porque si os acordáis os dije tengo que darle unas vueltas esto porque no lo veo muy claro y eso fue lo que pasó y cerré y he estado dándole vueltas digo a ver antes por eso no lo grabé por eso dicho que el que el episodio anterior no es de hoy es de ayer porque dije bueno voy a darme un día y mientras y cuando tenga un rato pues le doy una vuelta a esto y pienso a ver qué es lo mejor que debo hacer para esta guerra no si aceptar la guerra de españa contra francia y nápoles vale porque era básicamente españa contra francia y nápoles o de negar la guerra o de negarla o de negarla decir que no y perder a españa como aliado estará básicamente las opciones que tenía moderación era básicamente perder nápoles y luchar contra francia o perder castilla y quedarme con nápoles había decidido ayudar a españa vale la verdad había decidido yo la españa porque es un aliado más grande y con la amenaza de otomano al final por cómo calcula la guía el número de tropas de españa es muy relevante y españa entre su propia tierra aragón y las colonias que vaya teniendo al final españa va a tener un número de tropas siempre muy alto y eso va a frenar mucho los otomanos así que había decidido llegar a españa pero tíos he vuelto a cargar la partida y no me ha salido la llamada a las armas cuando normalmente eso pasaba vale por lo menos antes del parche 1.30 pasaba así si te llamaban a las armas tú guardabas la partida cuando la volvías a cargar en cuanto quitaba el pause te saltaba otra vez la llamada a las armas pero ahora no ha pasado tío ahora no ha pasado estoy un poco asustado pero sigo siendo aliado de españa vale o sea por mí perfecto es hay esto la otra cosa esto la otra cosa que estuve pensando si vamos a quitar las ideas religiosas vamos a quitar las ideas religiosas gente ya que para mí esto no me parece que no es un fracaso ahora mismo las necesitamos pero las vamos a desbloquear hemos seguramente en el 10 o en el 14 seguramente en la tecnología administrativa día la desbloqueamos o en el 14 ya os digo porque ahora mismo estamos tan mal de dinero y crea y generamos tan poca pasta tío somos tan pobres aquí en los balcanes que creo que al final necesitamos claramente claramente las ideas comerciales o las económicas las económicas modificador de impuestos coste de construcción reducción de la inflación intereses cambio mensual de autonomía modificado de mantenimiento terrestre rendimiento de la producción y coste de desarrollo mientras que las comerciales es más al tema si barcos y tal que no tenemos quizás debería de coger las económicas quizás debería coger las económicas nada vamos con las comerciales las comerciales me dio buen rendimiento con salucho vamos a hacerla y a ver si podemos sacarlo adelante con las comerciales y me parece buena idea la verdad vamos por detrás en tecnología así que ahora mismo no voy a gastar bueno o igual debería tío de todas formas poder comercial global más 20% igual debería hacer esto aunque me retrase la tecnología es que ya la llevamos muy igualada pero bueno muy igualada a ver tampoco pero claro son 502 lo que me cuesta comprarla nuestro gobernante la 333 si ganamos lo mismo de todo venga la voy a coger me da igual es que es mucha pasta ahora mismo como magnate poderoso más 25% eh eso que significa porque me llevo ese penalizador tío por la cara no me llevo ese penalizador porque si verdad el astillero tío también es que no sé qué hacer no sé si gastarme la idea o no igual que tampoco tengo muy claro si era mejor esta que la que la que las ideas económicas pues claro esto si tiene mucho poder comercial mucho barco y tal pero tenemos un 33% en ragusa que es un nodo que no vale nada y nuestro nodo principal es en tierra tíos y nuestro nodo principal es en tierra y es bastante pobre también 4 con 8 bueno vamos a quedarnos con esta de momento vale pero venga vamos a invertir en la idea me la juego vamos a invertir en la idea que nos que aunque nos quedemos un poco por detrás en tecnología podemos aprobar la ley de blasfemia fuerza del misionero y tolerancia del eje no ahora mismo no porque no vamos a poder hacer nada con eso básicamente básicamente por eso no quítame el aviso por favor de ahí que eso no me vale para nada portugal portugal está liado con castilla y tiene el trono reclamado por castilla ok bien todo lo tuyo portugal todo lo tuyo a ver podemos seguir inventando reclamaciones aquí a ver dónde me interesa más cefalonia puede estar bien la siguiente reclamación necesitamos 60 puntos otra vez y dónde estaba en polonia también venga vale despausamos volvemos al lío a ver también estaba pensando venecia está liado con orden de san juan castilla y lucas vale vamos a dejar de construir las recepciones en polonia un momento ah vale aquí está la fiesta aquí está la fiesta ya decía yo ha tardado pero ha llegado ha tardado la fiesta pero ha llegado la fiesta quizá me hubiera dado tiempo a mí incluso a empezar una guerra tíos y que no me hubiese llamado pero bueno vale provenza francia nápoles y utrecht contra contra nadie no o sea nadie porque portugal no está en la guerra y venecia tampoco portugal no está en la guerra y venecia tampoco nápoles sí francia por supuesto y utrecht también genial genial bueno pues no quería hacerlo pero lógicamente voy a tener que aceptar vale o sea me hubiera gustado que ya no hubiera salido el evento pero si sale tengo que aceptar no voy a hacer nada no me voy a mover de aquí de hecho voy a bajar los castillos y voy a bajar todo o sea pero tengo que aceptar no me queda más remedio voy a bajar los castillos vale pero es que no me queda más remedio que aceptar tío guerras italianas coste de mercenario menos 10% vale ya tenemos las compañías italianas otra vez volvemos a palma es un desastre esto ya os lo digo le hemos ganado a nápoles aquí la batalla naval flipar 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 no sé ni cómo ¿cuánto estamos perdiendo? 2,78 es que es terrible ciudades saqueadas tío genial a ver vamos a bajar el mantenimiento marítimo esto si lo puedo hacer el mantenimiento de la flota lo puedo bajar a tope que no es mucho ¿vale? no te ahorra mucho pero algo nos ahorramos ¿vale? aquí pues nada podemos poner bueno si ponemos nuestros líderes es verdad tienen más maniobra por lo que nos comeríamos menos desgaste disminuye el desgaste pero este es mejor tío vamos a ver si podemos porque viene viene Provenza aquí viene Provenza tarde para ese castillo pero no para el resto vamos a tener que recuperarlo por desgracia pero bueno ya puedo volver a bajarlo yo creo los castillos arreglados lo volvemos a bajar tíos vale es que estamos palmando no mucho 11 al mes pero estamos palmando 0-11 perdón no 11 al mes 0-11 al mes 0-algo si no llega no llega a 0-2 pero tío de todas formas estamos palmando todos los meses ¿sabes? a ver pesado a ver si paran esta gente porque veo Provenza que no para de venir ahora ahora la da por venir y claro una oferta de llanza de Austria ok 71% tío venga va que tú puedes hemos muerto ¿no? vale hemos muerto y tenemos regencia genial y encima tenemos esta habilidad negativa ¿qué podría salir mal jugando con un gría ¿verdad? pues nada y el heredero encima tiene derecho de reclamación débil o sea que bueno ni os cuento ¿vale? vale venga recuperamos esto vamos a por Provenza aquí abajo vale venga liquidamos eso de Provenza venimos para acá a ver Nápoles a ver a ver a ver a ver a ver Nápoles a ver a ver a ver una oferta de préstamo de Brabante un préstamo de 80 ducados tío 80 80 ducados en serio ¿para qué me sirven a mí 80 ducados? nah es que no me sirven para nada tío vale venga liquidamos el ejército de Provenza ya ya podemos volver Munster 40 ducados tío pero seréis tíes ofrecerme algo de dinero de verdad 40 ducados qué broma es esa qué chiste es eso de 40 ducados tío a ver a ver que este castillo es mío no sé si lo sabéis pues he ganado he ganado no sabemos cómo hemos ganado pero vamos ya os digo que no sabemos cómo es que todo esto son praderas tío aquí no gano nada ostras que vienen más tropas de Francia ojo España cómo te va estás haciendo algo sí no vale 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 otra Francia le ganó la guerra a Inglaterra tío bueno no le quito mucho le quito dos provincias le quito dos provincias no ha perdido mucho la verdad pero le ganó la guerra dónde debería venirme dónde debería colocarme es que todo esto es pradera tío qué asco por favor año excelente y ganamos 982 soldadesca muy útil no me des dinero tú soldadesca con calma no te sofoques mucho la verdad tú ahí con la calma venecia ya no nos considera un rival pues mira qué bien le ganamos la batalla a Nápoles madre madre me quedo sin ejército me quedo sin ejército ya os lo digo ya os puedo adelantar que me quedo sin ejército y me estoy viendo que me van a declarar la guerra a los otomanos en cuanto me vean sin ejército la opinión de polonia sobre hungría ha cambiado más 30 sí seguro que ahora se van a llevar bien conmigo con eso sí ya solo son menos 166 maravilloso a ver qué le podemos pedir al papa reducción de la inflación y los intereses también le podíamos pedir reputación diplomática si no y lograríamos la dieta reputación diplomática al menos uno y no llegamos por la legitimidad si tuviéramos el 100% de legitimidad sí llegaríamos pero así no llegamos esto es verdad que nada más que nos daría 10 en prestigio igual igual nos conviene más algo que nos dé dinero ¿no? o más 15% de impuestos nacionales o reducción de la inflación más 10% interés en menos 0,25 sí tenemos la inflación además por las nubes yo creo que vamos a elegir esta la de la reducción de la inflación y los intereses vamos con esa venga a ver si logramos perder menos pasta tío Nápoles no entiendo de dónde ha salido esta tierra de Nápoles esto era esto era de Venecia ¿no? lo he soñado esto era de Venecia ¿verdad? vale interesante ellos tienen más tropas además ellos tienen más tropas claro claro tienen ocupado Trapani Girgenti Siracusa Palermo ¿eh? aquí abajo vale claro Nápoles ha ocupado aquí abajo claro tiene sentido tiene sentido pues yo voy a voy a volver a bajar los castillos me la voy a volver a jugar pero es que es que no hacemos dinero María de Hungría ganamos 100 de poder administrativo 100 de poder diplomático 100 de poder militar ganamos a la militar ganamos a la consejera perdón María de Hungría como según a la corte este mejor las relaciones o María gobernará nuestra nación María von Habsburg con derecho fuerte de ascendente de Hungría se hace gobernante consejera o gobernante a ver es un Habsburgo venga vamos con María a tope vamos con María María von Habsburg venenado con nuestra gloriosa nación 453 además es bastante buena la gran astucia y labia de Meiri nos ayudará a forjar alianzas sólidas con nuestros antiguos amigos vale otra vez con la ley de blasfemia que pesado vale pues ahora tenemos a María ¿no? sí ahora tenemos a María gobernante que tiene pico de oro mejora relaciones más 20% muchos mejores stats bien le podremos quitar algo a Nápoles tío para esta guerra podremos sumar algo de puntuación ahí no sé qué decir y si a ver a ver a ver y si le declaramos la guerra a Venecia se me ocurre no sé me parece una idea viable os lo digo totalmente en serio me parece una idea hasta viable sé que estamos hasta el cuello de préstamo y de historia ¿vale? y que pero es que ya estamos en una guerra ¿sabéis? y ahora mismo Castilla como estamos luchando nosotros ayudando a Castilla Castilla no se va a meter en la guerra contra Venecia porque no podré luchar conmigo y contra mí a la vez entonces ¿qué os parece? yo creo que puede ser una buena idea tío intentar meterle mano a Venecia a toda la zona de aquí incluso esta a ver no tenemos reclamaciones ¿verdad? eso puede ser un problema claro no tenemos reclamaciones mierda pues vamos a empezar ahora yo que sé ya no vamos a poder hacerlo seguramente pero bueno vamos a empezar vamos a empezar yo me quedo aquí en casita yo de aquí no me voy a mover mientras yo de aquí no me voy a mover tío porque creo que no me merece la pena moverme a Nápoles pero claramente Francia tiene más ejército claramente yo ya os digo creo que no me merece la pena bajar a Nápoles podría bajar a lo mejor y se a cargo de puntuación tenemos nuevo consorte yo creo que es que no me merece la pena tío bajar a atacar a Nápoles os lo digo en serio bueno Nápoles va para allá a ver si se va ¿sabes? si se va si se va vuelvo al si se va y me deja tomar tomar su territorio gratis pues tampoco a ver tampoco vamos a ser tontos Milano 50 ducados de préstamo tío Milán en serio vale España ha perdido ahí la batalla ey 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 maldita sea tío maldita sea maldita sea me los he comido tío sal de ahí sal de ahí que me los he comido tío en serio se me ha convertido en una provincia en reformado es que te tienes que reír no 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 puedo bajar tío pues no puedo bajar no puedo bajar por los rebeldes de Nápoles bueno si se van ahora sí ahora sí puedo bajar ahora sí puedo bajar y les voy a tomar la capital ostras que tiene 11000 ahí venga a por ello por qué no a lo loco a lo loquísimo venga sal de ahí anda vale pues no vamos a tomar nada de Nápoles he decidido que no me apetece tampoco que así ya vamos bien así ya vamos bien no nos hace falta tampoco tomar nada de Nápoles ni nadie nos ha llamado allí ni nada así que me quedo por aquí yo tranquilito si yo estaba aquí bien nos pide paso a meluco está en guerra con otro mano tío no voy a poder aprovechar ninguna oportunidad de nada qué desastre todo qué desastre todo de verdad con lo bien que me vendría a dar una guerrita contra Tomán hombre por favor ganamos soldadeca aunque no nos sirve de mucho la verdad bueno viene Nápoles así que vamos a volver a levantarlo fuerte qué remedio los riesgos del comercio perdemos pasta o los burgueses pierden 15 de lealtad y 10 de influencia genial pero si no tengo pasta tío si es que es que es absurdo otro préstamo en serio otro préstamo yo me voy a pegar un tiro esto es totalmente asqueroso tío no paso paso es que no puedo perder más préstamo no puedo pedir más préstamo es absurdo que de hecho ya voy a caer en otro vamos de todas formas ya voy a caer en otro préstamo nada más que por haber tenido que levantar lo fuerte es que esto es una ruina esto es una ruina allá va U3 otra vez es que me hacen volver a levantar lo fuerte es que es asqueroso esto de verdad venga otro préstamo por qué no U3 tiene más fe aquí tiene más moral que el alcollano U3 tiene aquí una fe acojonante les da igual todo tío corrupción venga por qué no por qué no perdemos uno de estabilidad esto esto es esto es una broma ya a esta altura esta partida ya a esta altura es un meme no me fastidies devuelve un préstamo de 188 venga devuélvelo vale no sé para qué pero tú devuélvelo qué ha pasado porque hemos pasado de no tener puntuación a tener un 15% positivo qué ha ocurrido no sé pero de repente tenemos un 15% positivo ¿sabes? yo que tú puedes ir para las blancas España yo que tú aprovechaba ya yo que tú aprovechaba para pedir paz blanca chato venecia inventándose reclamaciones maravilloso aquí todo en la vida esto venga mejoramos la tecnología militar y vamos a por una nueva unidad que son los piqueros venga santo proclamado ganamos uno de estabilidad maravilloso maravilloso no sabéis cómo me alegro vaya venga encima se me convierte en provincia de reformado esto es una fiesta esto es todo una gran fiesta chavales los mamelucos van perdiendo con otomanos esto es maravilloso todo en la vida los mamelucos van perdiendo con otomanos tío qué os parece todo bien no está saliendo todo a pedir de boca y lo peor es que esta oportunidad de guerra que era buenísima para yo aprovecharla pues no la puedo aprovechar porque bueno obviamente porque estoy en una guerra contra francia nápoles y utrecht y provenza porque tengo 700 préstamos pedidos porque no tengo ejército porque todos los eventos que salen son negativos porque puedo seguir así hasta mañana puedo seguir así hasta mañana realmente esto es un desastre tío es todo muy malo es todo muy muy malo no hay más es malísimo todo aquí a ver le podemos hacer la reclamación bueno por lo menos que le puedo reclamar ferrara ¿dónde estaba ferrara tío no pero eso está aquí ¿no? no 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 a ver espalato son nueve desarrollos falas son siete catalo son siete durazos son cinco vaya provincias colegas corfu son siete istria son ocho da igual básicamente da igual vamos con istria por ejemplo mismo da un poco igual 16% tío yo yo soy España y yo pedía ya la paz blanca yo me rendía ya yo dejaba ya de intentarlo la verdad no parece una buena idea seguir intentando esto tío madre mía las facciones rebeldes esto va a ser una fiesta sin dinero sin tener como arreglarlo esto va a ser una fiesta cojonuda ya os lo digo va a ser una fiesta maravillosa esto pues no sé yo que sé es que ya he perdido al río le podemos declarar la guerra a venecia lo digo totalmente en serio vendría a bohemia así que tropas deberíamos de tener bueno tiene 23.000 ahora venecia en ojo tiene 23.000 pero con bohemia deberíamos de poder bohemia tiene 24.000 solamente ellos y nosotros más 14.000 nuestros deberíamos de poder de sobra con venecia así que gente en el siguiente episodio vemos que hacemos porque vaya ruina de todo tío esto es esto es si queréis un infierno jugar con un gría esto es vamos el infierno hecho país maravilloso yo creo pues eso que en el siguiente episodio le declararemos la guerra a venecia porque ya de perdidos al río verdad ya total ya nos va de igual que nos va a dar lo mismo así que lo dejamos por aquí gente espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao que nos va a dar lo mismo